Aleluya A veces pienso ¿Qué haría sin ti? Sin tu amor No podría vivir Bajo tus alas Me refugiaré Bajo tu sombra Seguro estaré Tu mano Me cubre Me abraza Me toma Tu espíritu Está sobre mí Y por siempre Te alabaré Señor A veces pienso ¿Qué haría sin ti? Sin tu amor No podría vivir Bajo tus alas Bajo tus alas Me refugiaré Bajo tu sombra Segura estaré Tu mano Tu mano Me cubre Me abraza Me toma Tu espíritu Está sobre mí Y por siempre Y por siempre Te alabaré Señor Te alabaré No podría vivir Te alabaré Te alabaré Y por siempre Te alabaré Me toma tu espíritu, está sobre mí y por siempre te alabaré. Tu mando me cubre, me abraza, me toma tu espíritu, está sobre mí y por siempre te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Señor, Jesús, con todo mi corazón, a ti, mi Dios.